Eh, Guille Dime amigo mío Eh, misión buscar un grobo y mudarnos Exclamación grobo Un tren, un tren, un tren bro Me ha tocado Le he dado otra, eh Ah, me quedo sin balas, tío Nos van a matar, nos van a matar Guille, nunca te lo han cogido Ah, ah Bro Bro, poca tela, mil de vida Este globo no vuela Ah Le he dado dos, eh Bro, 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 bro Bro, 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 bro Ya empezamos bien Bro, 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 bro Pues lo hemos puesto fino, ¿sabes? Ya te digo, yo le he dado dos ¿Going deep? Vamos Mira, mira, mira Mira, mira, mira la ventana Mierda, se me ha hecho un armario Píllalo Bro, me ha parecido escuchar a alguien fuera, eh Veo un tío equipado ¿Salgo? No lo vamos a pillar Voy a ponerlo on Tiendo por ahí, eh Le da dos balas o tres Se mete aquí atrás de esta casa Voy para allá Se va en barca, eh Muerto, uff En la última bala Oh Pues vaya, la barquilla esa no viene de puta madre, eh Dos buzos completos No, uno ¡Ah! Tiene la mierda, bro Ayúdame Aguanta Buah, son muchos, eh Creo Aguanta, aguanta ¿Lo tengo aquí encima? Te baiteo, eh Mocha 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 Te lo come Mocha aquí Buena Muerto Lootealo y corre, no tengo bala Lootea y corre, no tengo bala Vale, espalda Me dispara a la espalda Y por delante ¿Te han matado? No Me he matado, me he matado Es que no tengo bala, bro ¡No tengo bala! Ya, Mocha aquí Me han tirado, bro Buah, este iba cargado, bro No tengo bala, bro Bro, estoy yendo pa' ti arrastrado A ver si llego Nada, me he muerto, bro Ahí, casi al lado Salgo, salgo de la casa, bro Bro, enciérrate Te van pa' allá, eh ¿Qué hacen? Bro, nada Me lootea, bro Están ahí los tres, bro Están ahí Uno muerto 200 billes no salgo tú por el otro yo salgo por aquí está apuntándome me ha tirado levanto me remata por abajo muerto muerto todo por la izquierda a lo lejos había más gente padre mía como van tienes que pillar la arma aquí estoy yendo para allá bro parto un thompson vale no salgas no salgas bro tienes uno campeando aquí arriba tí fuera me disparan me tiran bro son 3 o 4 los que hay ahí bro me han matao bro he guardado todo lo que he podido las cajas perfecto me ha llegado hasta lutear mi cuerpo de fuera sí pero no llevaba armas y se quedó en el suelo falta un tommy en el suelo que no lo encontré guille os dedique vosotros a mena y me llevo a un laboratorio al cerco llévatelo subete ahí espérate que le quedan 5 segundos al mío y ahora me sigue ¿se mueve? si dale a v vale vale tengo que quitarme el arma que tiene arma en la mano que jajaja 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 vamonos hay que llegar hay que llegar donde pone el laboratorio submarino en el mapa vale yo tengo aleta yo voy a llegar antes que tú pero para limpiar la entrada mira vamos en la espalda se te tiene que decir subo eh chavales ¿dónde estáis? te pongo saco bro te cubro eh estoy cubriendo la subida ahí está vale ya ponte tu poncho sácate el arma y vamos vamos despacito que no se si hay gente mira hay gente hay gente hay gente ahí está ahí está ya dos tres son bots creo eh que te ponen la flecha en el pecho es como malo eh oye esta aquí ya no esta reserva como te llevas muerto muerto creo eh si tiene que haber gente porque dispararon los bots antes te estoy cubriendo buena 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 lootealo que te puede dar jeringuilla eh eh te mata te mata muerto te mata ¿estás bien? ya muerto muerto no te podía no podía disparar toma una jeringa más y te cura y aquí una mochila que parece que mira 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 alguien se ha muerto aquí mira todo lo que lleva ya está ya hemos hecho el laboratorio ya podemos irnos uff coge lo que queda pues mira el buzo y la aleta ahora va a correr más rápido de todas formas tenemos barca arriba hostia pues si han venido y han muerto eh si se han muerto hemos triunfado ahora nos vamos en barca dejamos todo en casa y volvemos sin las cosas voy a subir pero no se yo si ahora gente eh estoy aquí en la escalera otra vez subo eh cuidado eh nadie vale esto está limpio esto está limpio vámonos ya vais eh que te matan corre 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 lo matan ven 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 aquí te levanto si si ven aquí te levanto echa corre y sube las escaleras para casa corre 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 quítate la aleta quítate la aleta uno tocaisimo bro estoy con una balleta quítate la aleta sube jajaja dentro para adentro menos mas vamos y queréis ir a robarle a los vecinos los hornos y los esperamos en su casa mira 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 veis los hornos ahí encendido veis el fueguecillo muchas gracias roces están disparando bro ahí eh han disparado ellos si vale hay que matarlo y meterse dentro rápido a robarle todo esta uno en el tejado bro si si muy bien bro eh y uno arriba eh le disparo bro lo digo a punto no no espera 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 bro no 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 puede aguantar no puede aguantar tío no puede aguantar tío que te va a escalar que te va a usar de escalera ahí ah me matan me han matado eh que ha salido va a salir hurtigo eh pero si estaba si estaba ya escondido tengo la puerta abierta eh ahora estoy desnudo y todo como coño te has tomado el botiquín si me lo he puesto la cinta no 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 son pechados hermano pero hemos perdido todas las armas ya no tenemos armas pues ahora de nuevo tengo yo una galleta venga aquí tened cuidado con los botes si 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 creo que si si mocha mocha muerto mocha al del fondo si 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 lleva mocha ese muerto muerto también aquí aquí hay un ciclo no se que hacemos lo había encontrado eh donde al lado tuya ah cabrón eh no me ha visto a mi hay que intentamos matar los hachazos no puedo que no me está llena no buena la otra no buena oye esta parada la habia hecho vosotros yo la otra vale pues venis para acá vamos a subir en un tren y vamos a la siguiente parada está subido está subido llevando el tren voy conduciendo vale 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 hay bots eh hay bots eh tiro para atrás tiro para atrás no os bajéis lleva una si veis que os dan mucho os vais para atrás eh lleva otra buena violette ostia ciclo viene alguien a la base te da cuidado con la base si viene alguien para la base viene alguien para la base estoy dentro bro me muero necesito ayuda voy 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 va a ira va a ira va a ira queda desde el fondo no o esta muerto creo que era ese vale los hornos se han apagado ciclos lo voy a ir a ver mejor vamos hi guys my name is ¡Keyla! ¡Hola! ¡Mi nombre es... ¿Qué? ¡Mi nombre es... Mocha ese también Mocha ese también Ya, ¿no? Mocha ese también Vale Vale, de pipa, menos más Mira, otro horno grande me ha salido Ya, aquí vamos a subir para arriba Me he quedado sin flecha, bro Voy Aquí vamos a subir para arriba y pegamos una reciclada buena, eh Vale, quedan esos dos del fondo Vale, ya se lo queda este Pilla las casillas, esto si podras Más bala Más bala, aquí tenéis jeringa, eh Pillaros Yo iría primero a casa... ¿Dejamos los combos buenos? Sí, vamos a ir primero a casa vacía Los combos buenos y el scrap Tenemos gente aquí, eh Fuera ¿Pero están equipados o tiesos? Pues no han tirado flechas ahora mismo y están hablándonos Vale, vale, no pasa nada Vamos nosotros para allá Mi amigo, mi amigo Mi amigo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hei! ¡หม及 vehículo! ¡Hело! ¡Helo! 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 ¡¿Cómo dices tienes? ¿Estas asustadoras Cobertas�에e? ¿Estas asustadoras Cobertas? Si, quéiks... ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mi amigo! Ah, perdón, perdón Me asustador Vias, también ven... El Caban en Zarifera Me cubre Me voy con tío pero voy a por maderilla Vámonos a zona verde Yo voy con arco No tengo arma Vale, hay barca, vente, vamos en una zona buena de farmeo Un tío, en la brilla No lo ha visto Yo lo mato Ok No lo ha visto Espérate, si no nos acercamos un poco más No se entera, va como típico Para abajo, para la izquierda, bro Entretenerlo Lo tengo aquí Muerto Necesito la cura Bro, como va ¿Y el arma? Por ahí en el suelo Ese va a volver, Guille Seguro Voy full ya, eh Yo no Me lleno y nos vamos Yo ya estoy casi lleno, Guille Pero piedra no llevo mucho, eh Yo llevo de piedra, llevo 6K Vale Eh, chicos ¿Tenéis un poquito de tela para mí? Eh... Yo no llevo nada Lo que... En la isla que hemos estado picando Se puede farmear a super a gusto, eh Nosotros vamos a venir aquí todo el rato con la barca a llenarnos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!